Chico guapo y el bocado Baby, pero no te han enseñado nunca a ti A soltar todo ese lastre, que eso no es ningún desastre No, no, corazón aprisionado Pero tú, te abrirás bajo el frío de mosca No dejas grietas donde entrego Dime, ¿dónde salgas tú? No me cuentes ni casistas con tu cara de paul No juegues al despiste que yo sé que te perdiste Y te dijeron, no estés triste No, no, que los hijos como tú No lloran nunca, baby Sigo guapo y educado Baby, pero no te han enseñado nunca a ti No, no, hasta todo ese lastre Que eso no es ningún desastre No, no, corazón aprisionado Pero tú, te abrirás bajo el frío de mosca Y no dejas grietas donde entrego Dime, ¿dónde salgas tú? No me cuentes ni casistas con tu cara de taul No juegues al despiste que yo sé que te perdiste Te dijeron, no estés triste No, no, que los hijos como tú No lloran nunca, baby Dime, ¿dónde salgas tú? No me cuentes ni casistas con tu cara de taul No juegues al despiste que yo sé que te perdiste Te dijeron, no estés triste No, no, que los hijos como tú No lloran nunca, baby No, no, que los hijos como tú No, no, que los hijos como tú No, no, que los hijos como tú Gracias.